A ver, Amá, tienes una... le llamamos caja de memoria a lo de... Memory Box, Memory Box. Eso es. Entonces, ¿tienes una caja de memoria? Yes. Pero dilo en español. Sí, perdón, excuse me. Vale. Sorry. ¿Por qué tienes? Porque me gusta recordar los tiempos pasados, mi niñez, mi juventud y toda la familia. Bueno, o sea, aún eres joven, ¿no? Ya. Lo pones como quieras, ¿no? Sí, sí. ¿Qué guardas en la caja? Pues guardo fotografías de cuando vivía en Argentina. Buenos Aires y yo pasé mi infancia desde los 2 hasta los 12 años, que volví a España. Entonces, tengo fotografías de toda mi infancia, cuando hice la comunión y... y esto. Y de mis padres, de mi hermano, de la familia. O sea, pero principalmente fotos, ¿no? Eh, principalmente fotos tengo. Fotos, fotos. Vale. De... de... tengo fotografías también de cuando iba al colegio, de... pues eso, a la... al jardín de infancia. Uh-huh. Y luego ya, pues, la... la primaria. Vale. Y la primaria. Y tú también, eh... últimamente andas usando también el ordenador para guardar fotos, ¿no? Eh, sí. Sobre todo cuando voy de vacaciones con mis amigas, eh... tengo en el ordenador los CDs de las fotos que hacemos en vacaciones. Pero aún así imprimes, ¿no? Pero no obstante, a huevas, sin embargo, eh... sin embargo, pues siempre me gusta hacer fotografías para luego... las pongo en un álbum y luego de vez en cuando... Eh... mirarlas. Uh-huh. Yo... yo también. Sí. Mirarlas. Vale. ¿Puedes irte un poco para atrás y enseñar la caja? Sí. Vale. Ahí... caja de zapatos. Un poco más para atrás para que se vea un poco toda. Ah, vale. Sí, eso. Vale, vale, vale. ¿Ok? Sí, sí. Y... no, solo... Claro, ¿y tú qué prefieres? A la hora de ver las fotos. ¿Prefieres el ordenador o prefieres...? Yo siempre prefiero las fotos, poder verlas, tocarlas y me gusta más que tenerlas en el ordenador. Lo que pasa que como tengo ordenador, pues también me gusta ver de vez en cuando el CD. Claro. Porque también las puedo ver más grandes. Y me gustan las dos opciones, pero siempre me gusta más la foto de toda la vida. Vale. No enseñes mi foto, ¿no? No, si tú es Javi. Ah, bueno, esa era de Javi, vale. Aquí, 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 aquí. Bien, bien. Esto va a salir, ¿no? Esto va a salir. Bueno, no sé yo, igual le pego un corte. Bueno, pues, nada, pues eso, ya, con eso yo creo que ya... Más cosas, pregúntame más cosas, chico, ya que estoy en... que me he lanzado, pregúntame muchas cosas. Vale, pues, ¿tú sabes lo que es el Kindle? ¿Sabes los libros electrónicos? He oído hablar, pero no... Vale, entonces no sabes, ¿no? He oído hablar, pero no he oído en el ordenador ningún libro. Me gusta también leer mucho, me gusta mucho leer, pero me gusta leer, comprar libros o ir al Cibibox a coger libros para leer. Claro, pero tú prefieres leer el físico que leer en una pantalla, ¿no? Efectivamente, eso es. Vale. Exacto, exacto. Muy bien. No, pues eso es todo.